¡Suscríbete al canal! 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 Eso es lógico, pero al entrar Joss Bidon y empezar a convertir Justice League en Avengers 1 y 2, esa identidad de DC ya se está perdiendo. Sí, porque si tú ves la película no la confundes con una de Marvel, nunca la vas a confundir con una de Marvel. Pero ya digiriéndola, ya empiezas a comparar muy cabrón. Pero es que todas las historias de Superheroes son iguales, o sea, realmente no es como que... Sí, ya lo hemos visto todos. Invasión alienígena y eso pues pasa siempre. Y de hecho los equipos creativos se van de Marvel a DC, como lo de Bendis que acabó de pasar ahorita, ahorita pasó más o menos algo similar con Wedon. De Marvel se fue a DC, o sea, creo que eso pasa en los cómics. Y según Dios, Whedon empezó escribiendo cómics en DC Comics, ¿no? Sí, yo he escrito algunos cómics. Yo creo que no hay un problema en eso de pasarse o no, sino que en la identidad, Marvel, por ejemplo, lo tiene muy definido. Muy cabrón. Su identidad la tiene muy definida, a pesar de que entre el director que sea. Pero aquí, aún la de Zack Snyder no está lista y entra George Whedon y mete su identidad. No, lo que pasa es que la de Zack Snyder nunca va a estar lista. Necesitaba entrar a Whedon porque es el único tipo que ya lo logró, que lo hizo bien. Snyder no lo logró, entonces entra este güey y la verdad es que yo creo que salva la película, porque todo lo que quitaron era como explicaciones mamonas complicadas, de que iban, por ejemplo, que la caja madre les hablaba, hablaban de Darkseid, hablaban de esto, y que Cyborg tenía adentro de una madre, y no, o sea, se empezaron como a complicar un chingo la historia Zack Snyder, y lo que hace Whedon es quita esta mierda, quita esta mierda, quita esta mierda, y hazla directa, lineal, y lo logra. O sea, lo que importa es que lo logra. O sea, ¿ustedes sí creen que hacía falta humor en esas películas? No tanto humor, es que hay un comentario que está muy bueno, que dice, no importa si es con colores, si es blanco y negro, si es chistoso, si es muy en serio, tiene que ser una buena historia. Sí, tiene que haber historia, y en cambio las de Snyder tenían mucho que ver con la estética de Injustice, de los videojuegos, güey, y era muy nivel videojuego. Snyder era estética, ¿no?, o sea, casi no se concentraba en una historia o en crear, o que te empatices con un personaje, sino que realmente es evidente. Exacto, el güey es evidente que lo único que está pensando es, aquí voy a hacer slow motion. Hablemos del villano, creo que es lo peor para ti, ¿no? Creo que está horrible, güey. En otro aspecto Wonder Woman, Ares es una mierda. Es una mierda. Y la gente no se preocupó por eso, porque la historia te fue llevando bien. Sí, pero yo creo que se arruinó mucho la película de Wonder Woman Ares, así de que Ares... Está horrible. A mí sí no lo gustó. A mí sí no lo gustó. Bueno, me gusta mucho el reveal de que es el viejito que parecía a Wonder y ya cuando se vuelve una batalla de CGI ahí en el campo de avión. Sí, de avión. Ese está bien chaquento. Pero aquí está... Producido por Zack Snyder. Sí. Yo me atrevería a decir, igual me lamenta la madre, pero uno de los mejores personajes villanos que ha tenido DC es S.O.T. S.O.T. de Superman. Claro, claro. No, la peli es... Esta peli es una caricatura de Azor. No, güey. ¡Ah, güey! Es como... Relaja tu pedo, güey. Pero está mucho mejor establecido, güey. Es que cualquier peda mares, güey. Sí, o sea... Es mejor que este fútbol. Es mejor que este fútbol. Claro, güey. Está hecho en caricatura. Hacer eso es pésimo para... O sea, pero en desarrollo de guión, o sea, en desarrollo de personaje, creo que él está bien, ¿sabes? Está emputado porque el papá de este güey le tiró su planeta, la chingada. Me voy a vengar del hijo. Eso está chingón. ¿Sabes qué es, güey? O sea, está bien, pero está en tono no funciona. A ver, yo creo que primero es que DC tiene villanos buenos en el universo de Batman. No, tienen todos, güey. Yo creo que tienen todos. O sea, yo creo que los mejores villanos de DC están en Batman. Yo creo que esa es percepción porque se han hecho más cosas. Hicieron Batman The Animated Series que no dio a conocer muchos. Pero en Wonder Woman, Ares, el mismo Ares, hay una serie ochentera, la de George Pérez, que es bueno, güey, es bueno. Y luego tiene ahí como algo muy personal con la Mujer Maravilla. O sea, Superman show, Doomsday, ¿qué? Luthor, Luthor, que es el de los peores crímenes. De los crímenes de un güey mal adaptado. Y claro que tienes a Darkseid. Él es ese güey Jaycee de Eisenberg. El que era, ¡Wiii! No, 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 no. Pero el punto más importante es que tenías a Darkseid. Y Justice League tenía todo para decir, chiquen a su madre con Thanos, metemos primero a Darkseid. Sí, sí. Es un personaje que lo pudo haber derrotado Batman solito o Wonder Woman solito, güey. No, aparte porque llega Superman. Y además la pendejada del final que Superman llega y... ¡Pah! Se muere. ¡Fear! Es como, ¡Ay, no mames! ¡Eh, no mames! ¡Eh, no mames! Sí, sí, sí. Este es tan chaquetísimo, güey. No está tan mal, pero es como... No, es una amenaza. Pero es que es genérico, es genérico. Es una amenaza, ¿no? Sí, no, no. O sea... ¿Uno solo puede haber matado, güey? Yo creo que aquí voy a saltar a mi punto más importante de Justice League. Las palomitas estaban... La nachera... Se cayó. En el batimón. ¿Adió un niño atrás? No. Este... El fotógrafo creo que está durmiendo. Fotógrafo, fotógrafo. Batman se ve como estúpido. Ah, Batman es un idiota. O sea, es el tipo más ingenuo de Justice League. Cuando hay varias cosas. Hay varias cosas. Uno que creo que el Batman que conocemos es el que menos se hubiera aprendido con la idea de... Vamos a resucitar a Superman, güey. O sea, creo que Batman sería el que hubiera dicho... ¡Eso Batman es medio gay, güey! Güey, otra cosa bien pendeja. Creo que en muchas adaptaciones hemos visto que a Bruce Wayne le sirven la champaña y el güey la tira. Es como muy adaptado, muy icónico que ese güey no chupa. Pero es que este... Que es un playboy. Sí, este güey está como jubilado de lo que tú quieras, ya está cansado. Pero sí sí matan. Sí, se echan sus huiscotes, güey. Es como... Sí, de hecho en Batman y Superman dice ya se va a acabar la cámara. No va a dejar nada para su familia. Sí, pero... Bueno, si hay familia dice... ¿Creen? Yo creo... No creo que está mal. El problema es que creo que brilla mejor en Batman y Superman. Porque ese güey... Ahí sí es como... Güey, este cabrón... Es el Batman que todo el mundo queríamos ver, güey. Es el Batman que no mata pero te deja mierda, güey. Pero... A ver... Sí matan. 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 A mí no me gusta ninguno de los dos, güey. Lle habito una casa a alguien. Porque el cabrón... En las dos es un verdadero pendejo. En Batman vs Superman, el autor le dice ¡Tienes que chingarte a Superman! Y el güey ¡Te cagas! Ay, bueno, perdón. ¿Tu mamá se llamaba Marta? Es un pendejo. Y acá igual es un pendejo, güey. Espérate. Lo que queremos decir es que las secuencias de acción de Batman están mejor. Sí. Y en esta de Justice League, no. Yo no creo que esté mal. O sea, sí está bien porque de repente es como ya la cargué, güey, hay que venir a la liga porque está bien un pendejo y Marta a Superman, ¿no? Y entonces sí, sí es el ancla del equipo, ¿no? Y sí demuestra que él no puede. Es algo que Batman muchas veces en los cómics es como Sí, yo puedo, todavía aquí es como No, necesitamos a Superman. Pero ese es... Ok, sí, pero traiciona al personaje. O sea, inclusive a su propia saga en Batman vs Superman sale como un güey cabrón que le da la vuelta a alguien tan fuerte. Mucho superior. Que le da la vuelta a Superman. Bueno, pero en la película sí dejan claro que no le puede ganar a Stephen, güey. O sea, se enfrentan a él y les dan la madre. O sea, dicen, no puedo. O sea, ya nos dimos cuenta que no podemos. Sí, en la escena esa de... Que necesitamos un Superman. En la escena esa de las alcantarillas esas, ¿no? Güey, nos trajeron una pizza los de Gino Seas. Gracias. Un aplauso, güey. Güey, güey. Qué rico. Muchas gracias. Este es un conflicto bien cañón que yo he leído varias veces. Gino. Güey, otro problema. Las identidades secretas, güey. O sea, primero que nada, en el universo DC hay tres personas. Son Marta, Luis y Alfred. Y la Liga de la Justicia. Sí, por favor. En la escena cuando Superman se vuelve loco, hay un policía, güey, en una plaza de ciudad. Hay un policía diciendo, ah, verga, un policía. Pero algo bien cagado es como dicen. Salvan a una familia en... Hay una familia en toda Rusia, güey. Pero bueno, algo muy cagado es como... Bueno, y en una casa gigante se ve que... Hay tres personas, güey. No, bueno. Pero, güey, se lo pasan diciendo así casualmente. Ah, tú eres Wonder Woman, ¿no? Oye, Bruce. O sea, los de la identidad secretas se lo pasan por acá, güey. Sí. Y se supone que era como un... Cuando va por Aquaman, este Batman le dice... No, yo no quiero estar contigo, Batman. Batman y todos ahí, los del pueblo. Todos los de ahí, sí. Sí. Tengo una pregunta. A él es más, que no creo que es un gran debate. No sé si es así, güey. No estoy seguro si en esa escena le dice Batman. Le dice, no quiero estar contigo. Cuando va caminando, pero le dice... Oye, Batman. Bueno, en todo caso... Vas a ver que sí. Vas a ver que sí. En todo caso es Bruce Wayne, güey. O sea, seguro es como si fuera Brad Pitt a una... A ver, pinche... O sea, en ese universo es tan conocido Brad Pitt como Bruce Wayne, güey. Sí. Y así de... Ah, no mames, Bruce Wayne fue a Cosa Malua, Pambera, Cruz, güey. Y todo... Por a cuan, por a cuan, por a cuan... No estoy seguro, Bruce Wayne no está a ver que sí. Bruce Wayne no es tan... Es como un rico. O sea, los ricos no todos son famosos. Y Bruce Wayne no es particularmente un personaje famoso. O sea, sí es famoso en Rochon, pero en el mundo. No es como que en Rochia lo ven y dicen... No, eso no pasa. Como emplea sus gadgets, lo hace ver muy estúpido al final. O sea, lo hace ver muy simplón. Batman nunca tiene la inteligencia que caracteriza a Batman en cómics, en películas pasadas. Para decir, ah, este güey es Batman. Este güey debería ser el líder de Justice League. Es que no, porque eso no es así. Batman nunca es el líder de Justice League. No. Superman es el líder de Justice League. No, no, no. No es el líder, pero sí es uno de los votantes y es el rol pensante. Bueno, sí, super. Si Batman, Hunter o Superman son el corazón, él es el cerebro. Y yo creo que más que el de gadgets, ese güey sería como el capaz de ver... Pero sí lo hace. A crear un plan, los lleva a todos, les dice van a atacar acá, 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 yo me voy a ir acá, tú vas a ir acá. Y hacemos esto. Pero luego es un plan bien pendejo que se rompen los segundos y que los güeyes tienen que ir a ayudarlo y tener una cena muy de videojuegos. No, pero es que de hecho él dice, ¿sabes qué? Nos vamos a morir, nos va a funcionar. Y dice, sí, la única manera en que podamos sobrevivir esto es que llegue Superman. No hay otra manera. Ahora, ahí les va. Ahí les va. Ahí, ahí, última. No, o sea, le pudo haber puesto la música de las paletas al pinche Batimovil. O sea, es lo único que hizo la música de las paletas. ¿Cuál refieres? O sea, me refiero, díganle que hacía muñe y sonrían. Era un comercial de Magnum, güey. ¿Qué pudo haber hecho? ¿Qué pudo haber hecho? Él no sabe si es vulnerable a la criptonita o si la chingada. O sea, es como ves un ching que está partiendo la madre. Tienes una cosa que vuela, un Batimovil que le parte la madre a todo y no le parte la madre a eso. ¿Qué haces? Fíjate, fíjate. Y te lo voy a resolver aquí. A ver, espero que George Widow le esté escuchando esto. Ya no aplica en este caso. Le pego la bocina que trae el Batimovil a Steppenwolf y todos los aliens lo matan. No son estúpidos. O a un drone, güey. O a un drone, güey. No, porque es un drone. ¿Que no tienes un drone? Ajá, güey. O sea, voy y me sacrifico. ¿Qué se sucede? O sea, güey, también tienen que contar que es una historia, güey. O sea, que tienen que contar algo que se alargue, güey. Para ese caso reviven a Superman en el minuto uno, güey. Y matan a Steppenwolf y ya, güey. Pero es que si es incongruente con su propia saga. Y el bigote ya no cuesta tanto. O sea, ya, con su propia saga son incongruentes. Pero eso es lo menos incongruente. Porque estuvo a punto de matar a Superman. O sea... Pero por una sencilla razón, Kriptonita, no nada más... Pero porque era ingenioso. O sea... No, no, porque él descubrió que la Kriptonita lo hacía vulnerable. Aquí no sabían qué era el traje. Pero también construyó el traje, o sea... Pero el traje valía vergas, no tenían eso. Le daban la madre... Es más, hasta con el Kriptonita le daban la madre. Obviamente no tenía nada que pedo con esta Kriptonita. O sea, creo que tu punto es... Si pudo averiguar qué pedo con Superman, ¿por qué no lo hizo con este pegole? Tengo muchísimo tiempo. Y además, Lex Luthor le dio la respuesta. ¿No? No es como que así de la nada... Yo creo que... Parte del pedo de Batman es que no... Está como a la mitad entre un Batman de The Dark Knight Returns, que era más o menos la idea, y un Batman... Que era la idea de estar más chido. Pero es como un Batman Middle Age, que no sabe si es el viejito parte madre de The Dark Knight Returns que es... Pues ya no puede hacer marometas, pero lo va a planear todo. Y el modernón, que bueno, pues todo lo que dices, ¿no? Que no es líder de la Liga de la Justicia. Es una cosa... Es un Batman como intermedio que se inventó Snyder, que se inventó DC ahorita. Que no está mal. A mí no me desagrada ese Batman. A mí sí, pero bueno, ahí es algo... Eso es pedo personal, es el sabor de la semana de DC. Que hay muchos rumores, güey, de que si se va a ver la fleca... Ah, es justamente que quería llegar a ese punto. Sí creen que se vaya a ver la fleca. ¡Gracias! ¡Gracias!